Música Bueno, definitivamente pues a todos tenemos que bañarnos, hacer alimentos con el agua. Hace como tres meses que no cae y el recibo llega y llega la misma tarifa, va uno y les dice que pues no me cayó agua y me siguen cobrando lo que es el retiro. De alguna manera si nos vemos afectados porque esto son cosas que hacemos a diario y lo necesitamos, entonces nosotros tenemos que andar pagando pipas por este servicio. Música Música Obvio, tiene que tener su propio pozo, en otro caso pues multar a la gente que desperdicia el agua. Así que tendríamos que ver el ataque, para ver que solución se puede hacer. Música 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 Música